Quiero decirles que yo estoy gozosa en este día de hoy porque yo no sé cuántos de ustedes saben que aquí tenemos un programa de alcohólicos unánimes. Un programa. Yo no sé si lo saben. Pero, para mí, al testimonio de esos hombres que estaban aquí ayer, fue de tan grande bendición a ellos pararse aquí y dar sus testimonios de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Lo que ellos han pasado en esta vida para llegar hasta aquí. Celebraron a personas un año de ser libres de alcoholismo. Aquí está un hermano que dio tremendo testimonio. El más grande testimonio fue de la señora que habló. Teresa se llamaba ella. Teresa. Teresa. De ver mujeres ahí también. Que yo no creía que en alcohólicos unánimes había mujeres, pero más hay. Y ellos alababan a Dios. Yo no sabía que en el alcohólicos unánimes podían hablar de Dios, pero lo hicieron. De la grandeza de Dios y los redimidos que son ellos y de la libertad que Dios le ha dado a sus vidas. Eso fue precioso. Ramón estuvo aquí ayer y yo sé que él se gozó aquí ayer con los testimonios. Gracias, señor. Gracias por este ministerio que tenemos en esta iglesia. Y si ustedes conocen a alguna persona que tenga una enfermedad, porque eso fue lo que ellos hicieron. Es una enfermedad. Ellos eso lo dijeron. Si conocen a alguien que tenga una, invítelo. Aquí está el señor Frank, que él es el líder del grupo. Se reúnen los lunes y los viernes. Aleluya, el señor que nos divide y él vive hoy y vive a la vida de esos hombres que han sido rescatados y sanados de esa enfermedad. Aleluya. Amén.